A dos meses de que finalice el año 2020, el comedor María Arteaga ya ha superado en 2000 las comidas entregadas. La crisis sanitaria ha provocado un aumento sustancial de las personas que acuden cada día a este servicio gestionado por las hermanas de la caridad. En este tiempo de pandemia no ha habido ni un solo día que estas puertas no hayan estado abiertas para todo el que haya venido a recibir la comida. Que como bien ha dicho estamos dando 125 comidas o más al día calientes. Los domingos damos los bocadillos con atención a la familia y con atención a inmigrantes y otros grupos vulnerables. Principalmente personas en situación de sin hogarismo pero también familias con menores a su cargo. El perfil de los usuarios desgraciadamente se ha diversificado en estos meses. Y sobre todo también personas en esta hora mismo en una situación de equilibrio más para caerse que para levantarse. Personas como pueden ser en situación de que los certes no llegan. El delegado de políticas sociales Miguel Andreu ha recordado que se han invertido 800.000 euros en ayudas sociales en la provincia. Ha reconocido que la administración es consciente de la situación extrema en la que viven muchas familias. Todo va sumando, el personal de la delegación también el trabajo que está haciendo desde los servicios sociales. Estamos en contacto con todos los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. Y seguimos trabajando, claro que somos conscientes de esta pandemia y de antes de la pandemia ahora más todavía. El comedor de María Arteaga entrega 125 comidas diarias. Así como la atención integral a aquellas personas que lo requieran para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.